Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser mostrar en la carpeta, veréis, me he descargado una plantilla que dice que ocupa 138 megas, es difícil que una plantilla ocupe tanto, por tanto, yo lo que voy a hacer es extraer aquí y supongo que, fijaos, tengo una carpeta documentation, otra screenshots, otra carpeta fuentes, donde tengo el PSD, el PSD es un Photoshop document, es un documento de Photoshop donde, fijaos que solo él ocupa 15 megas, una carpeta temas, aquí sí tengo el tema propiamente, el instalador del tema y tengo un par de archivos más el instalador del tema es concretamente el archivo que me tengo que instalar, así que, fijaos que de 138 megas, solo 1.5 megas son los que me voy a instalar por tanto, en este caso me lo descomprimo, me he descomprimido el original, pero me quedo con este archivo y ahora hago lo siguiente, atención a la pantalla me voy a temas, voy a añadir un nuevo tema, ahí arriba o, como hace mucho tiempo que no he tocado el PrestaShop, se me ha cerrado la sesión, bueno, vuelvo a iniciar sesión vale, decía que estaba añadiendo un tema añado, atención, un archivo zip, o bien un archivo zip, o bien desde una web, o bien desde un FTP o bien crear un tema nuevo, pero esto es para muy expertos, por tanto, lo más normal es que añadamos un archivo zip zip, theme installator, theme y le voy a dar a guardar esperamos un segundo, fijaos que está subiendo fijaos que está subiendo el tema, vale, por tanto hay que esperar un poco dependiendo de la red que tengamos la red en la que estemos así que, atención, mirad ahora yo tengo, por una parte, un tema actual que es el tema llamado default bootstrap que es el tema con el que viene PrestaShop por defecto pero ya tengo un tema nuevo ahí así que, le doy a utilizar este tema seleccione la plantilla que desea módulos de plantilla, sí, sí, vale no voy a modificar nada, simplemente me dice, ¿quieres de esta plantilla las redes sociales y los más vendidos? cogedlo todo le doy a guardar y si ahora, atención, el panel de control no va a cambiar pero si ahora refresco la parte principal de mi tienda comprobaremos un momentito compro... ah, sí, vale no sé si lo veis pero ha cambiado, no ya los banners y todo esto que esto es parte del CMS sino ha cambiado la plantilla original ha cambiado la maquetación no sé si lo veis para que lo ponga de más lejos esta flecha no estaba antes esta maquetación no estaba antes antes la tienda era pantalla completa y este panel me ocupaba desde el principio hasta el final es decir, lo que he podido es instalar un tema nuevo y personalizar, por tanto, gráficamente mi PrestaShop OS coge siguen siguen x